¡Qué locura! ¡Para mal! Y ahora ha llegado el momento de presentarles una sección que a todo el mundo le gusta. Ni sí, ni no, con el montero cojón. Y nuestra invitada de hoy es una persona que, pobrecita, está falla. ¿Quién es? ¡Maribel Zambrano! Ah, ¿cómo no? ¿Tú le preguntaste si eso tiene en él? Por cierto, pueden llamarla al 900 Buenota. ¡Adelante, José Luis Uzeche! ¡Qué olaba en la madruga! ¡Gracias, Ernesto! Y como todas las semanas, estamos acá con el juego que más gusta a la familia venezolana. El ni sí, ni no y el bombero mojón. Y en esta ocasión estamos de gala para recibir nada más y nada menos que a la hermosa, a la voluptuosa y siempre ¡Ref! 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 ¡Ponderosa Maribel Zambrano! ¿Cómo estás, Maribel? ¡Uy! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, feliz de estar aquí, mi hija! Y contigo más. ¡Ref! ¡Bienvenida! ¡Qué locura! ¡Bienvenida! Ya sabes las condiciones del concurso, Maribel. No puedes decir ni sí ni no durante dos minutos. Si lo logras, te llevas un millón, un millón de bols... ¿Para mí? No, 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 no. Para una institución benéfica. Ah, bueno, chévere también. Chévere, chévere, chévere. Ah, bueno. Pero si no, te vas a llevar un gran balde de agua fría que te va a propinar nuestro bombero mojón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cancho! ¿Estaría para comenzar el concurso? Claro, mi amor. ¿Verdad que sí? Por supuesto. ¿Esto es tuyo? ¡Tuyo, mi amor! ¡Ay, qué rico, madre! ¡Qué bien te ves de cerca! ¿Te gusta? Por supuesto que lo voy a decir. ¿Te gusta el sexo? ¡Ay, me fascina! ¿Dime algo? ¡Llámame, Maribel! ¡Uy, qué rápido! Quiero hacer el amor contigo. ¡Sí, vamos con cachete! ¡Qué bueno! Primera vez que me dicen eso. Dime una cosa. ¿Eso es militar? ¿Te gusta la pizza? ¡Dime una cosa más rápido! ¡Sí, me fascina la pizza! ¡Hala más rápido! ¿Qué quieres que te diga? ¿Tienes casada? ¡Ay, solterita! ¿Tienes novio? ¡Uy, a punto! ¡Tienes un mono en la casa, ¿verdad? ¡Ay, me encanta mi mono! ¡Sí, verdad! ¡Mira! ¡Eso es de mentira! ¿Qué es de mentira? ¡La muela que tienes ahí! ¿De verdad? ¿Y esa pepita? ¡Ay, mía! ¡Tuya, de verdad! ¡Mía! ¡Y esta es una peluca! ¡Ay, a veces! ¡Estás buenísima, ¿verdad? ¿Te parece? ¿Sí, verdad? ¡Uy! ¿Sí o no? ¡Ay, no, no! ¡Permiste! 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 ¡A un sabor! ¡Permiste! A ver, permiso, permiso, permiso. Maribel, dime una... Oye, qué bien te ves, tele... Siempre quería hacer esto en cámara. A ver, a ver, a ver, a ver... Por así, toda mojadita. Toda sensual. Bueno, eh, eh... Ernesto, mira, no hay más palabras. Mírala bien, Ernesto. Aquí te la dejo. Con permiso. Para ti, Ernesto. ¡Ay! ¡Qué locura! Mira, un senche, ¿qué decidiste después de esa propuesta? Creo que le dieron respiración boca a boca al bombero mojón. ¡Ya regresamos! ¡Qué locura! ¡Epa! ¡Fuera! ¡Uy, pobrecita! ¡Va, mato! ¡Fuera! ¡Fuera! Están limpiando el pie para que no hiciste el zapato. Sí, sí. Mata, y te acabas de bañar. Estás viendo, ¿no? ¿Saben qué es esto? Ok. Eso es hongo. ¡Uy! Vamos a respetar. No, el tipo que ha sido tú, ha alucinado el zapato. Parece unos chorizos carupaneros. ¡Ay, imagina! ¡Qué locura! ¡Qué buena gaita la bordaza, neguitor! ¡Apaluado!